Hola a todos, mi nombre es Cipren y sean bienvenidos a un nuevo video de FreeFighter Este es el video en los que traeréis una información, lo cual ha sido filtrada Bueno, más que nada se filtró en Instagram, que es uno que de por sí sube publicaciones de información que se filtra, que checa los archivos del juego y así El cual, el Instagram sería Alecum02, el cual le da todo el crédito sobre esta información Lo cual subió una imagen, que en la próxima actualización, que será este miércoles, no recuerdo qué día exactamente Pues será esta semana, es el chiste, que es una noticia muy triste para muchos jugadores, si es que es real Lo cual la información será que los emuladores ya no van a poder ser admitidos en el juego Y van a meter un parche, o sea que muchos youtubers que juegan en el emulador ya no van a poder jugar Tanto como en Luai, uno que conoce que se llama Zack, ellos, uno que conoce que juegan en el emulador y muchos otros Creo que igual, este, varios de los árabes juegan en el emulador, que ya no van a poder jugarlos Que juegan en el computador obviamente, pero en el computador se juega con el emulador El juego no se puede directamente Como verán en pantalla, la imagen dice esto En los archivos del juego se encontraron rastros que en la próxima actualización se prohíbe el uso del emulador Sugerencias, precaución, emulador detectado Su experiencia del juego puede ser lo ideal cuando juega con el emulador Está usando un emulador, su juego no se iniciará Ingresa usando el teléfono móvil e intente nuevamente La conexión se interrumpió porque detectamos la conexión con el emulador Ingresa usando el teléfono móvil e intente nuevamente Emulador detectado Como sabrán, esta es la información Y muchos que siguen en Luai y lo conocen Tienen como 2 millones Después que le partió el culo a Donato y todo eso Y lo haya apoyo, así que lo más probable es que lo haya en YouTube O si no, se va a tener que acostumbrar a jugar en teléfono móvil o en iPad Que en iPad la verdad yo jugué y es mucho más fácil Puedes ver a los enemigos más fácil y darles en la cabeza Por eso es que Donato puede jugar bastante bien Si juegan un teléfono pequeño como muchos juegan Es más complicado, no puedes ver tan demasiado Pero bueno, eso no es el chiste Si no, de lo que está sucediendo Que los emuladores en la próxima actualización Ya no van a poder utilizarse Supuestamente, esperemos que no porque Igual a veces juego en emulador Que la verdad sirve bastante A veces te juego con control de Xbox Solamente por pasar el rato Muy difícil la verdad Debes acostumbrarte a jugar en emulador Así que los que juegan en emulador Tienen bastante habilidad como los del teléfono Y han tenido esta habilidad jugando desde bastante tiempo Así que para mí sería un desperdicio Que sucediera esto Ya que muchos jugadores Perdían la habilidad de emulador Y tenían que podarse a móvil Así que esperemos que sea una información falsa Wow, a ver que nos espera Si esta información les gustó No olviden comentar Dejen su like Y sobre todo suscribirse Para más contenido de este tipo Adiós No hay gente en la casa derrotada Ya cabronable, bien Debajo también Vamos a ver si veo a ello Aw appetite No hay gente que observa Te va a hacer ferrllo Es decir Es decir Es decir Enca knot Es decir clay Vamos a ver Y Y No hay gente en la casa Enca腹 Y Enca